¡Vaya cara tienes! ¿Ha pasado algo? Ya me tienes harta. O me dices ahora mismo lo que sabes, o le paso la carta a la prensa. Y las dos sabemos lo que significa eso. Hablemoslo en privado. ¿Qué quieres saber? Quiero saber quién crees que mató a Hadla. ¿Cómo no? Todas esas grabaciones las guardaba... En el bolso azul. A partir de aquí, le bastaba con mencionar el bolso para conseguir todo lo que quería. Me da a mí que un día cometió el error de mencionárselo a quien no tocaba. Necesito más. Nombres. Ya. Es complicado. Perla está a punto de soplar las velas. Sí. ¿Vas a venir? Tranquila, Perla. Enseguida vendrá mamá. Con lo lista que eres, seguro que lo resuelves. El bolso azul contiene todas las respuestas. Muy bien. ¿Y dónde demonios está el bolso azul ese? ¿Tú lo sabes? Yo solo sé que todavía no lo han encontrado. Porque de lo contrario, te aseguro que lo sabríamos. ¿Y qué pasa con los chinos? Supongo que también lo estarán buscando. Eso es todo de momento. Ya sabes dónde está la salida. ¡Oh, cuánto regalo! Diga. Hola, Estela. Soy Dagbier. ¿Cómo estás? Bastante bien. Solo algo dolorida. Me alegro. En nombre del Estado de Islandia, gracias por tu servicio. A mandar. ¿Me puedes decir qué ha sido del bolso azul? Está en un lugar seguro. ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad. ¿Quieres chantajear a alguien? Me preocupo por el bienestar de la República Islandesa. Como todo el mundo. Llámame si necesitas algo. A las dos puede venirnos bien ser amigas. Eso espero.